Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal, es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nos encontramos una vez más con el Padre Héctor Ramírez, quien nos hablará de este décimo peldaño. Ya llevamos del 1 al 9 y hoy concluimos esta serie de programas para hablarnos acerca del décimo peldaño para alcanzar la santidad. Bienvenido Padre Héctor Ramírez. Muchas gracias por esta invitación tan hermosa. Pues un gusto que nos acompañen y que hayan seguido las diferentes emisiones sobre estos peldaños, que no es más que la invitación a la santidad, el camino por el cual lo podemos lograr y que esto pues ha sido convocado desde Fátima por la intercesión de la Virgen, de la Santísima Virgen, en las advocaciones de Fátima y en los mensajes que nos ha dejado ahí. Y la invitación al 20 de febrero, que ya es una fecha próxima, a través de Mater Fátima que ustedes pueden encontrar en redes sociales, en la aplicación y aquí en Excelencia Personal, pues todos los peldaños donde hemos hablado de este camino a la santidad, que es unirnos en oración por la familia, por los sacerdotes, por la paz del mundo. Y yo creo que es algo que todos tenemos posibilidades de hacer, que está en nuestras manos. Así es, este rosario mundial especialmente para pedirle al Señor y a través del corazón inmaculado de María por la familia, porque sabemos que la familia, Juan Pablo II no se cansó de repetirlo, que es la célula básica de la sucedad, es el núcleo. Por lo tanto, si defendemos, protegemos la familia como Dios la creó, hombre y mujer los creó para que se unieran en amor y de ese amor se brotara la vida. Ese es el plan de Dios. Todo lo que salga fuera de ahí no viene de Dios y no ayuda, por no venir de Dios, lo único que hace es destruir a los hombres. La idea que nos invita el Padre Héctor Ramírez el día de hoy es a pedir por las familias y hacerlo sobre todo porque permanezcan unidas. También la invitación a la conversión, pero una conversión verdadera, haciendo uso de cada uno de estos diez peldaños que hemos tenido oportunidad de escuchar y que son el verdadero camino a la santidad. El último pendaño, el anterior, el noveno, nos invita a poner en práctica la palabra de Dios, pero sobre todo asimilarla y abrir el corazón para recibir al Espíritu Santo. Padre Héctor Ramírez, ¿cuál es el décimo y último peldaño? Hay varias formas de llamarle, le llaman los novísimos, le llaman las verdades escatológicas, las postrimerías, son las realidades últimas. Y empiezo con una frase que quizá algunos que ya tenemos alguna edad, a mí no me tocó, pero me lo contaba una religiosa, una monjita, que decía que cuando era pequeña en el catecismo le decían hasta rima, por eso ya no se nos olvidará, dice muerte, juicio, infierno y gloria, un cristiano debe tener siempre en la memoria. Entonces, y esas son las realidades, son realidades. No digo, oye, pues solamente se aplicarán a los que creen en la fe católica. No, son las realidades que todos de una u otra forma lo vamos a encontrar. Por lo tanto, qué mejor que estar bien preparados. Todos tenemos la certeza que vamos a morir. Cristo quiso precisamente abrazar la muerte. La única que no abrazó la muerte porque ya había recibido las gracias de la redención por la misión que tenía encomendada es la Santísima Virgen. Por eso le llamamos en la iglesia la dormición de la Santísima Virgen porque ella no experimentó la muerte, sino que se duerme esta vida y es llevada en cuerpo y alma al cielo. Esa asunción, pues es una solemnidad mariana muy importante porque tiene una fuerza teológica increíble. Ella es la redimida, ¿no? Y ya el Dios Padre le había concedido esa redención antes de que viniera al mundo su hijo, precisamente porque ella iba a ser la madre de su hijo. Pues ahí queda claro que es una criatura, la Santísima Virgen, muy privilegiada, muy especial. Importante venerar a nuestra madre. Así es. Por lo tanto, volver a ella. Cualquier católico que se precie de ser buen católico no puede despreciar a la madre de Dios, al contrario. Si uno ama a Dios, amaremos lo que Dios más ama y él lo que más ama después de amarse a sí mismo en esa comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ama a su Santísima Madre, a su hija de Dios Padre, a la madre de Dios Hijo y a la esposa de Dios Espíritu Santo. Bien, pues entonces vamos a hablar en el mensaje de Fátima. Se habla del cielo, del purgatorio y del infierno. Son muy largos estos temas, pero al menos voy a hacer una pequeña síntesis y comienzo con el más agradable. Y también la Virgen lo ha hecho así, porque precisamente apenas se aparece el 13 de mayo y ella les dice, no tengan miedo, no les voy a hacer daño. Y la primera pregunta que le hace Lucía es, ¿y usted de dónde viene? Siempre con ese respeto, porque les impone mucho esa presencia bellísima, hermosa, pura, santa, espiritual. No sé cómo describirla, porque yo no he tenido esa experiencia, que cuando se aparece la Virgen a los videntes, ¿no? Y entonces la segunda pregunta es, ¿y yo también voy para el cielo? Para mí, hago aquí un pequeño inciso, porque es como una niña de 10 años que tenía Lucía en ese entonces, ¿cómo supo captar la pregunta esencial del corazón del hombre? ¿Y yo me voy a salvar? No, la pregunta esencial no es si voy a ser rico, si mi casa es grande o voy a vivir en el país que me gusta. No, esas son accesorias a la vida del hombre. La única pregunta es, ¿y yo me voy a salvar? Porque he venido a esta vida, por lo tanto Dios me ha dado el ser, me ha dado un regalo, me ha dado la libertad, me ha dado el tiempo, me ha dado la gracia, me ha dado la iglesia, etcétera. La Virgen, Cristo, ta, 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 ta. Y la pregunta es, ¿y yo con todo esto voy a conquistar, como decía San Pablo? Ahora espero la palma de la victoria porque he combatido el buen combate y entonces ahora espero la palma de la victoria o mi vida habrá sido un fracaso porque con todas las gracias que Dios me ha dado, pues yo no alcancé la eternidad. Bueno, entonces, y yo también voy para el cielo y dice, sí vas. Imagínense qué certeza. Nadie de nosotros, piensen esto un poquito, nadie de nosotros puede decir en vida que tiene asegurado el cielo. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar en gracia, pero mañana puedo caer en desgracia, en un pecado mortal, porque soy débil, porque me dejé llevar por no sé qué. Entonces, nadie tiene asegurado el cielo hasta que no muera perseverando en la gracia de Dios. Y en cambio, fíjense, estos niños se les promete la vida eterna. Yo no me voy a extender mucho más, pero verdaderamente es para pensar. Y fíjense, no piensa solo en ella, porque le pregunta, hija cinta, y le dice, también. Y Francisco, también más debe rezar muchos rosarios. Le pregunta por su amiga María, que al menos yo no tengo muchos datos sobre ella, y había muerto, y le dice, María está en el cielo. Y le pregunta, y Amelia, que también era una niña, parece ser que ya era más bien joven de aquella época, y le dice, esto nos tiene que hacer pensar. Y Amelia, ¿dónde está? Y dice, estará, le responde la Virgen, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. El purgatorio existe, es un dogma de fe, y es muy importante reconocerlo. Todo lo que podemos hacer por nuestros familiares, si oramos por ellos. Siempre ofrecer sacrificios por los difuntos, y pues, aunque hay mucha gente que no quiere creerlo, que incluso gente católica, que niegan la existencia del purgatorio, se están perdiendo la oportunidad de ayudar a sus seres queridos y a sus familiares que ya no están aquí. Es una obra de las catorce, de obras de la misericordia, rezar por los fieles difuntos. Entonces, sí, y es muy necesario, aquí no vamos a dar una cátedra, porque sería muy largo. Cada uno de los temas nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a hacer un pequeño inciso sobre el purgatorio. El purgatorio, sabemos que son las almas que mueren en gracia, pero que no han purificado las penas, o sea, las consecuencias de sus pecados que han cometido. Están en gracia, por lo tanto, porque la persona que está en pecado mortal irá al infierno, y esto es una realidad, también el infierno existe. Cuenta una anécdota del Padre Pío, un señor que así muy engreído, muy soberbio, le dice al grande Padre Pío, es muy humilde, pero el Padre Pío era muy claro, y no tenía miedo de las amenazas de nadie, ni del mismísimo demonio. Y entonces le dice, Padre Pío, yo no creo en la existencia del infierno. Y entonces el Padre Pío le responde con mucha paz, le dice, no te preocupes que lo conocerás cuando vayas ahí. La Santísima Virgen nos invita a rezar precisamente para acercarnos al cielo, para ayudar a nuestros seres queridos, alcanzar también el cielo, y es una manera de estar cerca de Dios. Esto nos hace pensar, porque Dios precisamente nos muestra el camino. Oye, hay cielo, hay purgatorio, infierno. ¿Qué escoges en cada una de tus decisiones? Y eso ya nos hace responsables, porque si no, claro, lo que está pasando en una sociedad como la de hoy, el libertinaje y la justificación del pecado, del mal. Ahora yo creo que todos somos conscientes, porque tenemos ese instinto mínimo natural, después tenemos la revelación de Dios que nos aclara todo, pero, no sé, matar sabemos que no es un bien, o robar al prójimo tampoco es un bien. Y ahora al mal se le llama bien, inclusive derecho universal humano. Y pongo un ejemplo, la ONU quiere poner como derecho universal humano el aborto. Fíjense hasta dónde ha llegado la prostitución de la conciencia o de la inteligencia del hombre, que el mal más grande que podemos hacer, que es matar y encima a un ser humano indefenso y por sus padres, por sus propios padres, pues ese es el acto más perverso que puede existir. Y las ofensas a Dios, yo creo que esos pecados, y después vendrían todos los pecados de la aberración, de impureza, homosexualidad, lesbianismo, etc. Todo eso son de los pecados más grandes que ofenden a Dios. Bueno, todo esto, pues, lógicamente tiene que ser ayudado para que cambien, porque si no, estas personas pueden tener una consecuencia gravísima, eterna. Entonces, precisamente que ha hecho la Virgen con este mensaje, ha mostrado lo que Cristo ya había revelado al mundo y confirmado, que hay un cielo donde Dios nos espera a todos. Esto es lo que Dios, dice, Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, dice Cristo en el Evangelio. Entonces, Dios quiere que todo mundo llegue al cielo. Él no quiere castigar a nadie. Pero, ¿qué pasa? El hombre no quiere amar a Dios. Libremente escoge no amar a Dios, porque prefiere escuchar a Satanás. Bueno, entonces estábamos en el purgatorio. Son las almas que mueren en gracia, pero que tienen que purificar sus pecados que no purificaron en esta vida, o que no repararon en esta vida. Están salvados, pero... Nuestros seres queridos siempre necesitan nuestra oración. Mucha oración para poder llegar al cielo, pero la purificación, algunos santos se han atrevido a decir que los sufrimientos del purgatorio son... Terribles. ...como si fueran los del infierno. Sí. Lo que pasa es que en lenguaje humano es difícil expresar esto que ellos han visto. La Virgen nos invita a no tener miedo. Hay que hacer un alto en el camino, analizar cada uno de nuestros actos. Un análisis de conciencia todos los días nos va a ayudar a ver si vamos por el buen camino y si nos estamos acercando o alejando del cielo. Así es. Es en cada decisión o escojo el amor o rechazo el amor. Y las dos tienen consecuencias. No hay decisiones neutras. Aquí en el mundo nos quieren hacer ver que tú puedes decidir cometer grandes errores. Y no pasa nada. Al final te cambias un poquito o lo mejoras y tal tu vida y el pasado no. Todo repercutirá en la eternidad porque hay que recordarnos que todos somos peregrinos en esta vida. Nos queda muy poco tiempo porque el tiempo del hombre pasa demasiado rápido. Los que ya vamos teniendo un poco de edad nos damos cuenta. Yo tengo 46 años y la verdad que entre los 20 y los 46... Se nos fue la vida. ...como un minuto. Y cuando lleguemos 80 años dirán es que la vida se fue en un parpadeo. Y entonces el tiempo es demasiado rápido. Y más como lo estamos viendo ahora con estas velocidades, estreses y prisas. Ni siquiera nos dan oportunidad de discernir hacia dónde voy, por qué voy de esa manera. ¿Qué es lo que estoy construyendo de cara a mi eternidad? Y bueno, pues es una oportunidad para hablar de estos temas y sobre todo suscitar. Entonces, el cielo es nuestra vocación. El cielo es lo que nos ha preparado Cristo. Yo, cuando me vaya, les prepararé las moradas. Y si no hubiera lugar, no se los debería. Pero precisamente todos estamos llamados al cielo. Y hay nuestro lugar para todos. Aquí viene el drama, el dolor del Señor y de la Santísima Virgen. Cuando ven que sus hijos optan por seguir al mentiroso, al traidor, el Satanás. Y escoger un camino de perdición eterna. Yo les invito, precisamente como decía esta religiosa, ¿no? Meditar sobre la muerte. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, que recomiendo mucho. Pues es una experiencia porque precisamente él, con la inspiración de Dios, habla de estas realidades en las meditaciones y nos hace meditar sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte que llegará tarde o temprano. Tendremos un juicio y nos manifestaremos tal cual somos, no tal cual me imagino que soy. ¿Se debe hablar de la verdad del pecado y de la existencia del infierno y el purgatorio? ¿Cómo prepararnos, Padre Héctor Ramírez, para este momento de enfrentarnos ante Dios? Para no llegar con las manos vacías, inclusive condenarnos. Así es. Yo tengo una anécdota de Europa, porque ya tengo 25 años en Europa y en varios países donde he vivido, se repite este patrón, esta frase. Dice, Padre, qué buenos son los padres de ahora, los sacerdotes de ahora. Dice, porque antes nos asustaban continuamente. Realmente eran muy malos estos sacerdotes porque nos asustaban con el infierno, con la muerte, que todo era pecado, tal. Y yo al inicio, cuando llegué a Europa, yo soy de México, pues me impresionó mucho. Porque yo, efectivamente, ¿cómo pueden ser estos sacerdotes tan malos que solamente estaban hablando de las cosas terribles y feas y para asustar a la gente? Y así la tenían a la gente totalmente asustada. Después de 25 años de vivir en Europa, me he dado cuenta que estos sacerdotes eran fieles al Evangelio. Y lo único que hacían era hablar de la realidad del pecado, de la existencia del infierno, de las consecuencias del pecado, de la eternidad, etc. Y por lo tanto, a la gente le incomodaba mucho y entonces ahora le gusta mucho que no se hablen de esos temas. ¿Por qué? Porque no interpela mi conciencia. Y así yo continúo a justificar, y estoy hablando a los católicos, a justificar dentro de la iglesia católica mis gravísimos pecados. Por ejemplo, lo que les decía, oiga, Padre, ¿quién no puede tener un plan B en el matrimonio? Pues ya me aburrí de mi esposa, ¿por qué no puedo ir con una? Ahora en día, ¿por qué las mujeres no pueden tener también otro novio mientras sean buenas y amables con sus hijos y su marido? Y luego la política, no digamos la política, cuánto engaño. No voy a decir el país, pero dijo un político, después de haber ganado las votaciones, dice, no se preocupen que yo solamente voy a robar un poquito, ¿no? Como ya estamos habituados a que los políticos roban, y bastante, todo esto para ver que muchas veces dentro de nuestra fe justificamos lo injustificable. Delante de Dios veremos nuestra vida tal cual es, y entonces no podremos responder a nada porque todo lo que nos muestra el Señor será verdadero. Lo bueno recibirá su recompensa, lo malo recibirá su castigo. Pero aquí el problema está que si yo muero en pecado mortal, si no estoy en gracia, pues esa maldad, aunque no sea mucha, pero si es grave, no me permitirá entrar a la vida eterna. Si yo muero con un solo pecado mortal, no podré gozar de Dios en la eternidad jamás. Muchísimas gracias, Padre Héctor Ramírez, por esta invitación, y sobre todo por haberla hecho en excelencia personal. Nos sentimos honrados con su presencia, y sobre todo gustosos de que muchos radioescuchas se han sumado a esta Cruzada por México desde Mater Fátima. Recuerden, amigos, que el Padre Héctor Ramírez nos ha hecho una cordial invitación a participar del Rosario Mundial de Mater Fátima. Esto es el 20 de febrero de este año, y se pueden meter a la página www.materfátima.org o descargar la aplicación de Mater Fátima. Ahí van a encontrar toda la información, y están a tiempo de hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Gracias por hablarnos acerca de estos 10 peldaños, por instruirnos y darlos a conocer, por concientizarnos, Padre Héctor Ramírez, ¿nos podrá compartir su bendición una vez más? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, les acompañe, sea su refugio, como ella dijo en Fátima, y camino que les lleve a Dios. Y que los santos Francisco y Jacinta Marto, sean un modelo de nuestra vida, y también una colaboración para llevar muchas almas al cielo. Amén. Amén. Únete este 20 de febrero al Rosario Mundial 2020, por la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. Mantente informado en materfátima.org y sigue nuestras redes sociales. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal Es una producción de calidad en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!